Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más, mi querido Riggs, ¿con quién estamos hoy? Estamos con Doppler, un fuerte aplauso para ellos, Doppler, ha sido bastante tardada, pero al final de cuentas valió la pena. Vale la pena, ahorita lo van a escuchar totalmente en vivo, pero la pregunta de Cajón, chavos, una banda grande, una banda que viene de un poquito no tan lejos, o algunos si vienen de lejos, no, prácticamente son cercanas, hasta les tocó suerte. La pregunta de Cajón, ¿quién es Doppler? Cuéntale a la banda, que se presenta en cada bolo. Yo soy Uriel, soy el bajista, soy Brandon, soy guitarrista, Eder, soy arreglista, Dimas, Bataka, Miguel Volta, guitarra y vocal. Doppler es una banda que se formó principalmente, aunque suene ególatra, para patear traseros en los toquincillos que llegue a ver. Estábamos cansados de llegar a algún lugar y tardarte unos dos minutos en encontrar, en descifrar qué canción es la que estaba tocando esa banda. Entonces decidimos entre todos hacer una banda para principalmente llegar a los toquines y que desde que lleguemos se note que lleguemos y cuando nos vamos que se note. Creo que es la primera banda que nos contesta algo así, que está bastante chido el como ponerse la meta, no querer ser una banda igual o común, como todas las que conocemos en el centro, en todos los putos viernes, en un bar. Todos son las mismas canciones, los mismos covers, da huevo hasta cierto punto. Qué chido que tengan esa mentalidad de expresar como su proyecto y que llegue a algo más, un poquito más a trascender a la gente. Siempre nos movió que teníamos los mismos gustos musicales. Yo puedo hablar propiamente de Brandon, que era Led Zeppelin y The Doors. Ellos eran más apegados. Pero pues a final de cuentas todos nos juntamos por la misma meta. Fartear traseras. Éramos. Exacto. Fartear traseras. Oye, pero qué serios, neta. Afuera de cámara. Estaban echando desmadres. Y antes eran así de bosque. Después ya se ha desgarrado. Yo no digo grosete. Sí, exacto. De hecho el desmadre no va a venir. Vámonos a escuchar su primer música. ¿Con qué rola nos vamos, chavos? Esto se llama Blues Got The Sun. Somos Doppler y están en San Alvaro. Ok, vamos a dejar que se preparen y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para Doppler. Hola, somos Doppler. Esto es Blues Got The Sun y estamos en Zona Backline. I woke up this morning Waiting how to sail my soul Devil offers me nothing I just got the sun I'm alone in my heart Here we are Here we are We're not five We're not just anyone How many times I see you walking down the hall I wonder myself I wonder myself Are you crazy? Are you crazy? We know Is this the only way The famous way That you are You don't know my name You don't know my name But you're well known by the road Until you destroy Yeah sir Life is the only way you need a You don't celebrate 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 You don't want ça To be hours With you You don't Nonetheless You don't sligh You don't celebrate You don't intimacy So many times I see you walking down the hall I wonder myself, are you crazy? We know Is this the only way to find this way that you want? You don't know my name, but you will know my wrong I won't tell you this one, you're right I won't tell you this twice, you're right, it's tough I won't tell you this twice, you're right, it's tough We're giving us nothing more, it's tough, I've been wrong It's a bad for girls It's a bad for girls It's a bad for girls Well, amigos, ya acabamos de escuchar esta rola de Doppler quiero otro fuerte aplauso para ellos, por favor, se lamentaron otra rola, el bono es musical, se llamo Hagnut, esta rola la gente si la quieren ir a escuchar si dicen como la puedo encontrar, como la hago, si estas viendo esto en día de estreno se sube el día de mañana, si ya lo estas viendo días, semanas o meses después, aca esta apareciendo una tarjetita para que le vayas a dar click y te lleve ese musical y todos voltean, se van a ver este musical que es una rolota tambien y se regresan porque hay dinamica, mi querido Rick, que dinamica va a ver para dos, vamos a hacer tipo trapitos al sol de ustedes para que la gente los conozca un poquito mas, y para que vean que no son tan serios como parecen, exacto, son desmadres neta, son una moda desmadres como tal, pero vamos a empezar de este lado Fernando, vamos a ver tu nombre hermano, Isaac, vamos a ver Isaac, quien de la banda consideras que es el que tira mas la onda a las chavas, en los toquines, no en la vida real, en los toquines, en los toquines, Miguel, todos todos se van a Miguel, no tenemos toquines, no es Brandon, chini, hay que haber problemas creo, con mujeres o con hombres, ahora metamos un poco a los demás de la banda, que opinan ustedes, es Brandon o que dice la mayoria, vamos a hacer como democracia esto, en los toquines, yo creo que es Miguel, yo creo que es Eder, yo digo que Miguel, yo creo que en la vida es, todos, ok muy bien, entonces la decisión unanime, que sería, Miguel Eder, no, 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 dejamos este lado, Miguel, quien es el que se pone mas pedos en los toquines, este, Carlos ya es papa, no puede, yo diría que esta entre Eder y Eder. Eder, aceptas esta responsabilidad de si yo soy el que más tomo. Es tu orgullo, esta valentía, que venimos crudos hoy también. No, bueno, tampoco así tan feo, pero se pesteca, ¿no? Se pones a tocar la batería, pones a lavar el teclado. Yo veía que nada, sería un aforito. Muy bien, vamos. ¿Tu nombre, hermano? Brandon. Brandon, vamos a ver, Brandon. ¿Quién de la banda consideras que es el que a veces tranquiliza a la banda? A lo mejor todos están echando desmadre y el que dice, a ver, vamos a relajarnos. La mamá pollito, ¿no? La mamá pollito un poco. Exacto. ¿Soy yo, verdad? Sí. Sí. Por eso. O sea, miento así de decir, no, güey, ya bájale a tu desmadre, vamos a tocar, todo chido. No, yo creo que yo, ¿no? Yo le digo a Miguel que no le diga esas cosas como patrón trasero, siempre le digo de todo. Sí, sí. Muy bien, entonces, ¿es Brandon? Sí, es Brandon. ¿Es Brandon, todos dicen que es Brandon? Sí. Es el más tranquilo, ¿no, señor? Sí, sí. Ok. Carlos, una pregunta igual para todos. ¿Quién es el que le ha cagado más feo en un toquí? Así que digas, neta, ¿te pasaste de... No, pli. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Es verdad? Sí, la verdad. ¿No ensayaste? ¿Estabas un poco... ¿Trogado? ¿Es tu bajo estupefaciente? No, yo no hice a tocar mucho después que ellos. Ah, ok, ok. Ah, entonces es normal, ahí los está alcanzando, ahí va. Y suena muy bien el bajo, ahí me gustó, me gustó, y aparte suena muy chingo en ese bajo también. Muy bien, muy bien, por último, ¿quién falta? Eder. Eder. Vamos a ver, Eder, la última, aviéntate una anécdota de la banda, muy cagada, la que más les haya dado risa, la que más estuvo cabrona. No, bueno, es que... ¿Pueden omitir nombres? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, ya, mirá. La blurreamos, esa parte de blurreamos ahí. Bueno, vamos a omitir nombres, ¿no? Como les contaba hace rato, yo soy el más nuevo fichaje, el más reciente, y yo también no llevo mucho tocando un instrumento, que es el tecladito, ¿no? Pero antes de eso, yo los conocía y ellos tenían un integrante, un quinto integrante. Que no vamos a ver. El legendario, ajá. Se omite el nombre. De la maldición. Digámosle Winnie Pooh, así. Algo que está apareciendo en su foto. Algo así. Pero aquí, su Facebook. Y acá también. Y este... La descripción. Pues no es cagada, pero es culera, güey, porque yo los conocía y ese güey tocaba con ellos. Se está quebrando la boca. Pero poco más. Sí, güey. ¿Se puede poner una música? Claro, claro. Sí, con violines o algo, güey. Ajá. No, eso después. Y este... Y pues lo empezaron a abrir poco a poco, güey. ¿Había insiders? No, 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 no. No. Ah, ya, ya. La cuestión está en que tocaba con los otros, cuando era una alineación totalmente distinta. Uriel cantaba, Brandon y yo nos alternábamos el bajo y él era la guitarra, ¿no? Tipos míos echando desmadre. Ajá. Y fue así de... Andale. Fue el 2012. Y fue así de... No, pues es que... No, ¿no? No nos hallábamos. Él es guitarro y era guitarro, pues eso de andarnos pasando el bajo como que no. Sí, sí, sí. En el final. ¿Por qué? Bueno, sí, son banda al final del final. Hacen lo que quieran. Ensayo, es hermandad, güey. Y pues poco a poco le fuimos como que no diciendo de los ensayos. Ah, o sea, aparte fue así de... Nada más fue de uno, güey. Nada más como que se diera cuenta. Pero él decía, bueno, vamos a ensayar, ¿no? No sé. Y así... Subiendo puntos aquí en el ensayo. Estuvo bien chingado, también gracias por él. Loquelo, loquelo. Oye, está dura la... Está manchada. Hasta que de repente... Pero todos lo hemos hecho alguna vez. Es que a veces sientes más culero, como decirle la persona, sabes que tú ya no vas a estar... Sí. Como con su corazón así. Un fuerte aplauso para Doppler, por favor. Sí. Por favor, chicos. Redes sociales para que la gente le regale un like, escuchen más de su música y todo esto. Pues principalmente en Facebook es Doppler Oficial. Doppler con Doppler Pay. Este oficial como una de g. Ajá. Entre Doppler y Oficial es... Doppler punto Oficial. Y lo que viene siendo Instagram, Twitter, SoundCloud y Youtube. Ajá. Es Doppler, diagonal Doppler, guión bajo, oficial. Ok. Con el guión bajo en vez del punto, ¿no? Ajá. Así es. De todas maneras aquí está apareciendo abajo las plecas. Estuvieron apareciendo las plecas y en la caja de descripción van a encontrar los links directos que los van a llevar a sus redes sociales porque la gente a veces es huevo. Así es. También cuestión de los eventos. Si no buscan ahorita mejor. Nos mencionaban que tenían ahí en puerta un evento, ¿no? Así es. ¿El qué es? El 2 y 3 de mayo. Es una guerra de bandas. ¿2 y 3 de mayo? Sí, 2 y 3 de mayo. Que es este... El día de la Santa Cruz. Ajá. 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 Va a ser una guerra de bandas en la S7 Camachalco. Ajá. Todavía están, pues... En preparativos. En preparativos. Pero, pues, está... Va a estar chido la cosa. Muy bien, gente. 2 y 3 de mayo. Si les gustó Doppler, vayan a apoyarlos. Vayan a echarles borros ahí. Por favor. Este... A la guerra de bandas. 2 y 3 de mayo. De todos modos, toda esta información va aparecer en su Facebook, ¿no? Igual, si sale un flyer, nosotros ahí lo vamos a postar en el Facebook. Son a Backline. Para que también los que están viendo, pues, se enteren un poquito antes. Mi querido Rix, ¿qué tienen que hacer si quieren aparecer acá? Mandarnos un correo a zonabackline.com O mandarnos un mensaje en facebook.com diagonal zonabackline y les contestamos de volada. También no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com en donde van a encontrar todas las sesiones y ahora ya va a estar también el Doppler hasta arriba en las primeras. Por una semana. De aquí a aquí ya. No se emocionen, gente. Ni se emocionen. Por una semana. Ya después de nosotros. No, sobre todo decirle a la gente que apoyen a las bandas independientes con un like, compartan la música, vayan a eventos, compren discos. La verdad es que sí, hace mucha falta. También hacer la recomendación del programa de disco es de Grand Garage. Esta buena banda, a ver acá a la GoPro Mickey Rix, muéstralo por ahí, por favor. Una banda muy chingona que si la quieren escuchar, pues ahí está apareciendo. Está apareciendo igual en su Facebook y en la caja de descripción para que vayan a saber más de esta banda. Esta maquila por parte de la Casa Man Studio hace maquilas de discos. Esta se la aventaron ellos. Chequenlos ahí, el comercial, Mickey Rix, el comercial. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, todo el éxito del mundo les deseamos de verdad. Sigan sobre este camino y sigan pateando trasero, pero con amistades. Como a mí. Por los brazos. No somos amigos. Ahí estuvo la sesión en Zoom de Batman, hasta la próxima. Chau.